bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el tna impact del 25 de enero del 2024 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comparte el vídeo suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal empezamos el episodio con el combate entre kevin nye versus chris bay dos luchadores con estilos de luchas muy similares ambos son conocidos por su buena agilidad en el ring y eso fue lo que trajeron a la mesa regalándonos un combate decente kevin caballero no tenía mucho que hacer ante uno de los campeones en parejas de tna a chris bay no le costó mucho derrotar a kevin caballero después de un devastador cooler pero los chicos de abc no lograron celebrar mucho pues fueron atacados brutalmente por los gris de john bett los cuales dejaron su mensaje claro quieren los campeonatos en parejas de tiene después pasamos a una lucha entre olex produce y dirty dango versus unos jovers locales en esta lucha o le produce fue quien se encargó de los jovers dirty dango estuvo durante todo el combate hablando por teléfono en la rampa sólo tomó el relevo al final para llevarse la victoria mientras tanto en backstage santino amarela anuncia que tendremos una lucha mejor de tres entre los grizzling john bett versus abc esta serie iniciará la próxima semana y los ganadores de esta serie se quedarán con los campeonatos en parejas de tiene luego pasamos a la lucha por el campeonato knockout entre jordyn grace versus trinity esta es la revancha mandatoria de trinity quien perdió el campeonato en hard to kill y además es posible la última lucha de trinity en tiene este combate fue similar a su combate en hard to kill el cual inició muy lento pero poco a poco le fueron metiendo ritmo sin embargo no le llegó a los talones a su combate anterior que tampoco fue la gran cosa las dos no tienen mucha química y volvieron a demostrarlo en este combate donde jordyn grace derrotó a trinity tras aplicarle un paquetico después del combate llegaron sabana evans y jay vidal para atacar a trinity y a jordyn grace pero estas últimas pudieron defenderse hasta que apareció giselle cho y se deshizo de todas con su x seguimos con la lucha entre nick nemet versus zachary wentz esta es la primera lucha oficial de nick nemet en tna el conocido anteriormente como dad singler había hecho dos apariciones en los programas de tna pero por primera vez se enfrentaba a alguien en un mano a mano estuvo buena la lucha no fue un combate cinco estrellas ni nada parecido pero cumplió con el cometido mostrar que aún nick nemet sigue teniendo un buen ritmo además que zachary evans lució bien junto a su amigo trey miguel le hicieron la vida imposible a nick nemet pero este último sorprendió a zachary wentz con su zig zag que ahora será conocido como danger song pero yo lo seguiré diciendo zig zag después del combate steve macklin llegó para atacar a nick nemet pero este último lo detuvo con su zig zag después tuvimos la lucha entre danny luna y jordy tree versus mk ultra para mk ultra este combate fue un juego de niñas las rivales no le supieron a nada a las góticas quienes se llevaron la victoria muy pero muy fácilmente tanto así que después del combate continuaron atacando a sus rivales y llegamos al may event con el combate entre the system brian myers eddie edward y moose versus moto city machine guns chris sabin y alicelli juntos a kazuchika okada este es el regreso de kazuchika okada en tna y el recibimiento que tuvo del público fue increíble se nota la diferencia de cuando estuvo en la compañía antes ya que en ese tiempo nadie lo conocía este combate estuvo muy bueno a la altura de estar en el may event del show fue un combate de tríos muy caótico y de buena manera cosas a destacar de la lucha fue que the system hicieron que alex shelley atacara sin querer a chris sabin esto puede que algún día desemboque en una rivalidad entre los mejores amigos pues ya que alex shelley no es campeón y chris sabin sigue siendo el campeón de la división x una lucha entre ellos dos por el campeonato de la división x sería increíble como ya nos han demostrado en el pasado el resultado de esta lucha era súper obvio teniendo a okada aquí no lo iban a hacer perder y efectivamente el equipo de okada y motor city machine gun se llevaron la victoria y el episodio terminó con mustafa lee anunciando que llegará a tiene muy buena adquisición para tiene mustafa lee es un gran luchador ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show entre las cosas malas el combate de dirty dango y olex produce versus unos jovers locales esto sólo fue una pérdida de tiempo y la cual fue muy necesaria también el combate de mk ultra versus yoditri y daniluna otra pérdida de tiempo el tiempo que perdieron aquí lo pudieron emplear en otro segmento para darle más desarrollo a alguna rivalidad ahora hablemos de lo bueno el combate de nick nemet versus akari wentz tiene y pensó bien y le puso un buen rival a nick nemet en su primer combate sakari wentz entendió bien el estilo de nick nemet por eso los dos dieron una buena lucha y por último el may event fue un buen combate de tríos todos los involucrados se lucieron muchísimo obviamente okada era el centro de atención y éste también se lució bastante mi puntuación para este tiene es un 6 fue un show decente no fue tan caótico como el show de la semana pasada pero cumplió más o menos en el ring además anunciaron la nueva adquisición de mustafa lee el 2024 de tiene sigue prometiendo y a ustedes que les pareció el episodio dejen en los comentarios su puntuación y opinión del show en la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme tanto en facebook como en twitter e instagram y si quieres apoyarme puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima se les pide y man deseándoles buena suerte y buena salud